¡Ahhh! 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 ¿Se puede saber? ¿Quién chucha está gritando de mis matadorcitas? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hermana Natalia Mara! ¡Ahhh! 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 ¡Caramba! ¿Cómo gritas a mis matadorcitas? ¡Si son bebés! ¡Una niña! ¡La vieja podrida ya! ¡Ja! 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 A los tiempos, hermana! ¿Verdad? Ahora ya no estás solamente como entrenadora, estás haciendo comerciales, te felicito. ¡Claro! 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 ¿Qué? ¿Cómo van los comerciales? ¡Están todos bien! Ahí están dando un poquito. ¡Están goteando! ¡Están goteando de a poco, sí! Porque te he visto, uy, en cualquier cantidad de comerciales. Te he visto ahora que están en la esquina de prepago. ¡No pagan, pues! ¡No pagan! ¿No pagan? ¿Por qué? ¡Paga miércoles! ¡Para de Málaga! Hay que aprovechar los buenos momentos, ¿o no, Natalia? ¡Sí! ¡Actitud! Me voy a ponerle bola a los comerciales. ¡Que me miren, hijas! ¡Estúpida! ¡Recepción! ¡Mola todo! ¡Dime, hermana! ¿Cómo te atreves a grabar esto del guantazo, puta, que estás en tu gloria? ¡El guantazo! Hay que darle a los hombres. Hay que darle duro. Pues nos falta el respeto, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Respeto! ¡Sobre todo! ¡Sí! ¡Malo! ¡Malo! ¿Qué experiencia fue para ti el guantazo, Natalia? ¡Cuéntame! No, bonita. Una experiencia nueva que... que ya es hora, pues, que los machos respeten, pues, un poquito más, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, por su opinión. Yo, por ejemplo, las chicas las tengo con cariño, hasta... ¡Sí! ¡No! 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 ¡No te sacaron... Que verga, pero se te... entonces te veo mala. ¿Se ve bien o no, chicas? ¡Sí! ¡No! ¡Ay, faltaba! Muy bien, muy bien. Me falta marcar a ti la... ¡Sí! ...la cancha. En los cuadraditos... ¡Qué onda! ¡Yo me sacó un bombazo! El burro partido matraña... ¡Joder! ¿Te puedo pedir algo, Natalia? Mira, nunca entres en política, hija. ¡Nunca! ¡No! ¡Qué fea! No trata la bronca de sus compañeras en el Congreso, ¿sí o no? ¡Sí! Y además, no han debido a hacer eso porque el público las adora, ¿sí o no, Natalia? Sí, las curas mucho, pero no sé. La cuestión política. Ya está superada esa cuestión. Nunca te metes en política mejor. Una pregunta que requiere la sinceridad que te caracteriza. ¡Pótese mi hijo! Es un pestaña, esa vieja. ¡Hace mumia! Es que estaba de pestaña, tiene telaraña. La vieja de miércoles. Dime, ¿fue demasiado para ustedes viajar de Tailandia 30 horas de ahí a Palacio de Gobierno, de ahí a los delfines, de ahí a cenar y de ahí a conferencia? ¿Estarían agotadas, sí o no? Cansada, cansada, cansada. Sí, muy cansada. ¿Usted ha venido caminando, chato? Se ha gastado tanto caminando. Pero el público es el público de periodismo, ¿sí o no? Sí, así es. La afición, sobre todo. Sí, así es. Un viaje bien largo. Pero teníamos que cumplir, pues, con la prensa, con el presidente que nos invitó. Y nada, estamos dispuestas a esas cosas. Muy bien. Tú dijiste algo que es muy cierto. Si ganábamos a China, cualquier cosa pasaba frente a Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Qué iba a pasar? ¡Uy! ¿Cómo viste la cosa, Natalia? Con muchas posibilidades. Muchas posibilidades de la medalla de oro. Pero así son, pues, las cosas. Así pasó. Sería como experiencia para las chicas, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¡Ay! Me sacó la teta. Muy bien. Supongo, no me la saco porque el piso está frío. Yo, yo, yo. Está durita. Ya quiero salir de esta gripe. Bueno. Supongo, Natalia, que después de ese partido frente a China, querías desaparecerlas o te encerraste en tu cuarto y pateaste todo, reventaste todo. ¿Cómo, cómo cagaste? ¿Qué pasó? Como nunca. Tranquila, pues, ya no había, no había otra forma de decirles a ellas. Habían jugado un partido extraordinario y, y lo, lo triste fue que al día siguiente ya, ya sí supe lo que podía pasar, ¿no? Entrar con la moral baja, súper desmotivadas y fue lo que se hizo contra Brasil. Esas son las cosas que pasan a veces, fue un pequeño trauma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, no las gritaste, no las hablaste tranquila. Mira, no, ni siquiera les hablé, o sea, al día siguiente recién hablé, las tranquilicé a decirles que, que seguía hoy día, que había, que teníamos la otra oportunidad de poder tener medalla bronce y jugar y salir a hacerlo mejor, ¿no? Yo sí también cuando perdieron frente a China, yo tranquila, ¿está atención a chicas? Sí, sí, sí. Y Nana, mira. Como el exorcista. Muy bien. Mira, 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 mira esta negra, mira esta negra. Mira esta de acá, mira. Cuando se vio, se puso ceniza. Doña Pepa, carajo, pero se va a matar. Bueno. ¿Qué viene ahora, Natalia? ¿Te vas a quedar en la selección, ¿sí o no, muchachos? Sí, claro. ¡Perú! ¿Te quedan en la selección, por favor? Sí, yo no sé dónde sacaron que me iba a ir. Tienes que quedarte, hermana, pues. Por ahora estoy con este grupo hasta el 2015 y vamos a ver qué pasa después. Muy bien. Bueno, realmente me dio risa cuando esas personas que te criticaban, ¿no? No, mira cómo dirige, que los ajos, la cebolla, los, este, los sapos y culebras, que la erga, tu manera de dirigir. Pero cuando ibas ganando el mundial, ¿sí o no? ¡Uy, que me salgo a tirarte en frente a las mismas personas! No quiero decir su nombre, pero empieza a contar y termina en it. ¡Aquí está! ¿Cómo fue eso? No, el tema de las reacciones, de mis reacciones, de mis reacciones son normales. Si las chicas vienen haciendo las cosas bien, no tengo por qué estar gritando ni diciendo. Y aparte, uno grita no porque está caliente, sino porque no se escucha. Así es. No se escucha. El fragor del partido. No, y aparte la barra de Perú, que estuvo ahí el tío Matraca. El tío Matraca. Una bullaza hacía. Entonces, justamente le mandé a decir que por favor, cuando yo pidiera tiempo, que no gritara para yo poder hablarme. ¡Claro! Que cuando el otro pidiera tiempo, ahí que griten, que tal. Y griten. Y el tío Matraca era mucha bulla. El tío Matraca tenía unos batracones, ¿viste? Ale, le decimos al tío Matraca también. Pero por la próstata. Dime, ¿es difícil manejar a un grupo de adolescentes, de niñas? Por favor, cuéntame, ¿cómo es esa experiencia? Te extraño a mi mami, nada. Sí, tiene que extrañar. Yo también, jole. Te extraño a mi gato al chilin. Claro, porque yo también chico que me hace gatos. ¿Qué? Y le tienes que cortar la cola para que parezca cabrilla. Y ahora tú sabes que los gatos allá en Chincha están caminando con guantes. ¿Por el frío? Porque le quitan la uña del gato. Oye, estás hablando cojo de... Y todavía te hablamos todo, todo, de Perú. ¿Cómo estás hablando? El ceviche, mamá. Ah, el ceviche. Sí, mi mamá me preparó un arroz con frejoles con sus carnesitas bien ricas, bien, bien chévere. Ay, mamá. Y yo extraño a mi mamá. Yo extraño a mi maquis, mi fettuchines, este, al pesto, mis tetos. Ella va a pitucón a la tarde. O sea, sí, yo sé que mi mamá y mi viejo han ido en su jet privado hasta donde hemos estado, pero igual es extraño. ¿Tú, tu viejo vienen a pie? ¿Cómo es? ¡Muchas chicas, ¿no? Ay, la angelita, la angelita. Pero es difícil manejar este grupo de adolescentes y jovencitas, ¿no? Hay psicología. Tienen sus cosas. La alegría. Hay que darles de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una gira muy larga de dos meses y estuvimos 15 días en Polonia. ¿15 días en Polonia? Para entrenar, entrenar, entrenar. ¿Sabes dónde queda Polonia, no? Sí. Polonia. A la vuelta. Ay, carada. Polonia. Europa. Oriental. A la espalda de Estocolmo. Estocolmo está más al norte, por lo menos. Ay, lo más, papá. ¿Qué es el colmo? Gatacalba. Bueno, 15 días en Polonia. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Era, o sea, hacíamos entrenamientos de horario en la mañana y en la tarde porque ahí les daba sus días libres. Descansábamos en la mañana para que se vengan a comprar celulares. Sí. Por ahí en los días de internet les daba sus máquinas. ¿Por qué te exagiro que hagan a las chicas también? Sí, no, para que se relajen, la tomen. No sea tan estresante, ¿no? Muy bien. Natalia Málaga no solamente es una leyenda como jugadora espectacular, sino de ahora como entrenadora. Todavía no, falta. Me falta mucho todavía. Poco a poco. Hay que ir caminando. No, no, pero dime, ¿tienes ofertas para dirigir a algún equipo extranjero? Cuéntame. Apúrate, mía. De chilenco. De chilenco. De melenco. ¡Al cártel, el humor! ¡Escaradino! ¿A quién sacamos aquí los dos de esto? Más bien hay que contratar uno de este tamaño para ponérselo acá arriba. ¡Es uno más para ponérselo acá arriba! ¡Harto! ¡Hujo, hujo! Muy bien. Con silicona y lo pegamos. Natalia Málaga en el cártel del humor. Muy bien. Quiero que dé tu opinión sobre mis jugadoras aquí del cártel. Por ejemplo, ahí tenemos aquí a Rosa Valente. ¿Cómo es esa Rosa Valente? ¿Cómo es su físico, su porte para jugar? Mira la recepción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rosa Valente. Un poquito apagálo, eh. Apagá. 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 ¿Qué? Apagá. A ver, ¿cómo? Luciana del baile. A ver, Luciana del baile. Nani, ¿tú sabes, Nati, tú sabes que yo soy la más bonita del grupo? Y además, Nati, todos mis, todos mis ataques son en puntos. Ah, sí, claro. Sí, vaya. Para la rumba, para la fiesta, para la rumba. Para la rumba, sí, sí, sí. Esta es experta en puntos. Sí, para la pizarra. Sí, sí, para la rumba. Ahí está. Maggi Prías. Maggi Prías. Sí, mi especialidad es matar fuerte, fuerte, modelar. Ay, tú también para eso. Maggi Prías. De menos, a menos de acá. Ella, ella... La más tierna. La más tierna. Aquí en el car, aquí en el car, ella se llama Andrea Nutria. Nutria. Me abre la señorita Calamar. ¿Cómo la ves? Está fuerte, está fuerte. Está cuadrada, ¿no? Está cuadrada. Que desfila en la señorita Caracol. Desfila. Ay, no. Para reventar a Brasil. Sí. Acá está. Acá. La más tierna. La más chibona. La más chibona. La mujer Matuzané. Me tienen envidia. Envidia, 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 envidia. Ella es viejoneta delgado. La mujer que le regaló el alfombre de la vino. Esta fue la que le metió la cachetada a Judas. Más vieja que eso no hay, ¿ah? No llores. No llores, no llores, pero no llores. No llores. Él está llorando porque murió el ladrón malo del lado izquierdo del señor. No llores, no llores, no llores. Un mensaje a toda la gente que te quiere y te adora, Natalia, por favor. Un mensaje, dáselo tú, a ver, te lo doy a ti. Bueno. Guadito, ¿ah? Decirle simplemente que todo esto es broma, todos nos matamos de risa. Lo importante es que la gente, la afición, siga el vole, pero no que es el deporte que más satisfacciones, alegrías y sobre todo nos hincha el pecho y patriotismo. Si uno de los chicos se quedaron en casa. Mientras, y mayor apoyo al vole. Ya mucho fútbol, mucha vaina, más apoyo a las chicas. ¿Cómo es posible que tomen cuatro carros y pisen a entrenar? Pues, hermana, no puede ser. Que le pongan movilidad. ¿Sí o no, Natalia? Para mí, Natalia es, este, para mí, Natalia es, para mí, Natalia es. Extraordinario. Natalia, por favor. Flurro. Flurro, flurro. Por favor, tus palabras antes de que venga otra huevada. No, muchísimas gracias, la verdad que, puta, voy a tener que, me vas a ver que pagar la autoración. ¿No le ha pasado bonito, Natalia? Sí, muy divertido, siempre los veo y me da risa todas las cosas que hacen. No, y es un honor para nosotros siempre, para odiarte con todo cariño. Y mi Dani, joderme para todos. Muy bien. Y el 15 de septiembre, todos con el Día de la Paz, todos. Y Natalia estará con el Día de la Paz, el 15 de septiembre, Natalia. Yo siempre estoy con paz. Muy bien, con paz. ¿Lo sacamos a Teresa o no? No, tú sácate la misma. ¿Me la saco? ¿Me la saco o no me la saco? ¡No, no, no! ¡Taduna! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira! ¡No te abas la cara! Bueno, sácame la perruca.